Jóvenes santebranos con la posibilidad de salir con carreras técnicas, chef, mecánica, automotriz y distintas carreras, que van a recibir la posibilidad de un mejor futuro. Y de una vez estamos anunciando que las becas de mi primer empleo, que se da a través del Ministerio de Desarrollo Social todavía, pero dentro de las reformas a la ley que le estamos pidiendo al Congreso de la República se pase al Ministerio de Trabajo, vamos a darle a los mejores alumnos de estos institutos tecnológicos en todo el país becas de estudios para que puedan seguir con sus estudios o poner su propio negocio y hacer un emprendimiento. Es un programa que iniciaremos este año. Presidente, usted mencionaba la importancia de tener a los chicos en el estudio para evitar problemas de maras, pandillas y todo esto que afecta a la juventud guatemalteca. La mejor manera de poder combatir la verdadicción, poder combatir a las maras y las pandillas es a través de la formación. Y le tenemos que dar no solo la formación, sino las oportunidades. Recuerde que Guatemala se ha caracterizado porque nuestros jóvenes sueñan con irse del país. Tenemos que dar con este tipo de cosas, con este tipo de formación, dándoles las oportunidades para que puedan tener su propio negocio, darles la oportunidad de que se queden en Guatemala, que su sueño sea quedarse, no irse. Y quedarse significa quedarse luchando por su vida y no por integrar una mara y una pandilla. Presidente, en otro tema, ¿cómo avanzan los preparativos para la primera celebración por el Bicentenario? Usted había mencionado... 27 de febrero arrancamos. ¿Se conoce el lugar ya, presidente? Sí, va a ser muy probablemente en las ruinas de Ximché, a las 6 de la tarde, en un acto donde por la pandemia no va a poder asistir mucha gente. Va a ser televisado, en directo, y en donde estaremos arrancando la celebración de los 200 días, en donde la Antorcha de la Libertad llevará a 200 sitios insignes en Guatemala, que tienen que ver con nuestra independencia. Así que recorrerá prácticamente todo el país para terminar y culminar los actos el 15 de septiembre en el frente al Palacio Nacional. Pero antes habremos llevado cultura, esparcimiento al interior del país, en donde los semáforos nos los permitan, lo haremos en vivo. En donde no nos lo permitan, lo haremos en forma electrónica, virtual, para que podamos todos tener el chance de celebrar 200 años de una independencia, que más que marcar la historia de lo que fue, debería marcar lo que debe ser. Son los 200 años que terminan con una etapa que debe convertirse en un parteaguas en la historia del país. Y ahora lo importante es principiar a construir lo que vamos a hacer de aquí en adelante, los próximos 200 años para dar a Guatemala un sentido totalmente distinto. Presidente, lamentable lo que sucede con la menor en el departamento de Petén. Sí, lamentable, gracias a Dios y a nuestras fuerzas de seguridad, se tiene a una persona capturada. En la vivienda de esta persona se encontraron indicios. No podemos adelantar mucho de los indicios que se encontraron. Tenemos ya perfilados a los probables responsables, personas que consumían drogas en la casa de la persona que está detenida y que fueron quienes se cree que uno de ellos fue el que ejecutó a la niña por medio de un estragulamiento. Un acto realmente aborrecible. Reitero el llamado al Congreso de la República, devolvamos la pena de muerte a Guatemala. Es la única forma en la que vamos a poder hacer que estos criminales que le quitan la vida a un niño no tienen otra manera más que para la sociedad ser compensada una vida con otra vida. Yo sé que probablemente para muchos es duro y hay muchos que se oponen. Hay quienes incluso dicen que los derechos humanos no permiten quitar la vida. ¿Pero por qué los derechos humanos protegen a el que mató y no a la víctima? De alguna manera tiene que haber un resarcimiento. Guatemala tiene el derecho de obtener la pena de muerte. Está vigente. Nosotros firmamos el Pacto de San José y los delitos por los cuales se firmó el Pacto de San José que están vigentes, nosotros los podemos aplicar. Lo único que necesito es que el Congreso de la República le devuelva al presidente la posibilidad de dar el indulto o no darlo para que la persona sea pasada por inyección letal. No me temblaría la mano ante un caso como el de ayer en firmar la inyección letal de un asesino, de una niña de ocho años que además de ser una brillante estudiante tenía todo un futuro y representa a las niñas de un país. Así que a mí que me disculpen quienes hoy salen defendiendo los derechos humanos. Yo defiendo el derecho de la vida de Charo que fue quitada y esa vida que fue quitada por ese asesino que tenemos que encontrar debería de ser quitada también para mandar un mensaje claro que en Guatemala vamos a hacer todo por defender a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Muchas gracias.